Esta presentación abre la parte más abierta al público del Foro Internacional de Cultura Libre, que es un foro que se desarrolla en Barcelona, que organiza Xnet desde 2009 y que se ocupa un poco de cómo Internet puede ser útil para los progresos, para conseguir una democracia real. ¿Qué tiene que ver Internet con la corrupción? Pues es un poco, todos sabéis que hay, se está haciendo un gran trabajo por parte de la sociedad civil de desmantelar la corrupción que hay en este país, ya que las instituciones hacen claramente una declaración de función y las herramientas digitales entre los buzones, como el buzón de Xnet, de distracciones de información por parte de la ciudadanía, para que entre ciudadanos nos encaucemos en espacios jurídicos y mediáticos, son muy muy importantes. Desde esta segunda jornada del foro, ayer hemos tratado temas muy relacionados a la red. La jornada de hoy está dividida en dos partes. La primera parte trabajaremos temas de corrupción, de banca, de economía y de pobreza generada por la corrupción y por la gestión económica de los gobiernos de los últimos años. La segunda parte del día tratará más de temas de libertad de la información, situaciones ciudadanas, alertadores ciudadanos. Y al final del día habrá unos talleres para toda la gente que esté aquí, de diferentes niveles para adaptar nuestras herramientas, desde el mail al teléfono, etcétera, etcétera, contra la vigilancia masiva que se está haciendo por parte de gobiernos y en general, después de Snowden, sabemos que es un hecho sistemático, sobre nuestras comunicaciones y para defender el derecho a la privacidad, que es un derecho que como ciudadanías en la era digital necesitamos. Entonces, ahora venimos al tema de esta presentación. Esto es una mezcla entre una rueda de prensa de presentación y un encuentro abierto al público. Somos muchos. Usaremos esta herramienta terrible que ha sido un pitido horrendo para cuando está cocinada la tarta para intentar estar en el tiempo y para dejar muchísimo espacio, mucho espacio a las preguntas que los periodistas y también los ciudadanos que estén y ciudadanas quieran hacer. Entonces, lo que presentamos hoy es el Grupo Ciudadanos contra la Corrupción. Es una red a nivel estatal de grupos de la sociedad civil que han estado llevando a cabo acciones, grupos y también personas, ciudadanos de a pie, como veréis, nos hemos dicho los unos los otros de decir cuál es nuestro oficio normal. Yo, por ejemplo, soy directora de teatro. Los compañeros dirán lo que somos. Somos ciudadanos que no tenemos una preparación específica sobre temas de corrupción y que, con la ayuda de otros ciudadanos que sí, que constituyen un poco nuestro consejo asesor, trabajamos temas de corrupción. Dos cosas muy rápidas sobre cómo funciona esta red. El Grupo Ciudadanos contra la Corrupción no quiere ser un nuevo grupo, es más bien como una coordinadora. La idea es que cada uno de los grupos que aquí están representados seguirán haciendo lo que estaban haciendo, pero queremos potenciar algunas cosas y resolver algunas dificultades. Por ejemplo, como veréis, la lucha contra la corrupción es muy solitaria muchas veces porque, sobre todo si son alertadores, denunciantes, se quedan luego muy solos hasta que pierden el trabajo, tienen problemas con su entorno más próximo porque empiezan a ser perseguidos y entonces queremos romper con la soledad de la acción. Entonces, esta red sirve para apoyarnos los unos a los otros. Luego, otra cosa que queremos hacer con esta red es intercambiar informaciones. Muchas veces, un documento sensible que podamos recibir Xnet en el buzón de filtraciones, pues igual no nos sirve a una causa que nosotros tenemos en marcha, pero puede servir a otra persona que está trabajando en otro sitio. Entonces, es un trabajo de poner una base de datos para que la información llegue más rápida. Luego, amplificar un tema que muchas veces es oculto en las instituciones que es la ciudadanía que está haciendo este trabajo. No sé si sabéis que la gran mayoría de los estados de corrupción que se están investigando a nivel de Estado español han sido destapados por ciudadanos, no por las instituciones que en teoría deberían estar trabajando el tema de corrupción. Entonces, queremos, y de este tema no queda mucha constancia en los más medias oficiales, ni el gobierno obviamente está diciendo que los que tumban o los suyos son ciudadanos de aquí en los maldiscordientes y no sus pares ahí arriba en lo alto de las élites. Y entonces, reivindicamos que la ciudadanía lo hizo. Es la ciudadanía que está desmantelando la corrupción. Y nada, y por último, hoy lanzaremos, lanzamos, no sé si Alfa me puede preguntar, lanzamos un decálogo, este decálogo lo hemos escrito Ana Garrido, el Gisnet, la Fundación Hay Derecho, que por excepción de salud hoy no ha podido venir, es un decálogo de protección de los alertadores. La semana pasada el ministro de Justicia catalán ha dicho que no debería haber filtraciones alertadores y denunciantes de corrupción. Esto no quiere decir que, o sea, no deberían haber en el sentido que se deberían exterminar, no en el sentido de que no deberían haber porque no debería haber corrupción. Entonces, estamos viendo que los gobiernos aquí y en Europa, con una directiva que se llama la directiva Trade Secret, protección del derecho de comercio, intenta poner por encima, como siempre, los beneficios de las grandes empresas, por encima al libre acceso de la información. Y entonces, este decálogo es un decálogo para que se pueda, para, son 10 puntos, son 5 páginas, entonces no entraré en el detalle, pero lo enviaremos a los periodistas. ¿Cómo es la web alfa? No la veo. ¿Me la puedes cantar? ¿La URL? Entonces, xnet-x.net barra Bueno, ahora os lo mandamos, pero creo que son 5 páginas y hay algunos puntos cruciales para empezar a plantear a los partidos que están en campaña electoral y a los próximos gobiernos legislación que proteja quien denuncie la producción. Con esto a cabo, lo que vamos a hacer es una presentación solo de 3 minutos en que cada uno de los grupos aquí presentes que conforman el Grupo Ciudadano contra la Corrupción van a explicar, más o menos, que han hecho hasta ahora, muy brevemente, pero sobre todo, qué acciones futuras vamos a hacer dentro de esta red. Esto quiere decir que cada uno de ellos va a hacer un trabajo desde su propia organización o desde él mismo como persona y esta red lo va a apoyar. Algunos de estos trabajos lo haremos en conjunto, otras cosas simplemente será una cuestión de apoyo mutuo y invitamos, pues, ciudadanos a contribuir tanto a través de las elecciones de administraciones como a través de apoyo o a través de la posibilidad de constituir otros grupos que en otras zonas geográficas o en otros ámbitos, pues, también luchan contra la corrupción y desatenación. Yo presento XMED, muy brevemente, nosotros tenemos un... Yo soy Simona Levy, directora de teatro, soy de XMED y de 15M Parrato, un compañero presentará más de 15M Parrato, con el XMED. Básicamente, tenemos un buzón de filtraciones, hemos... tenemos... gestionamos el dominio correosdebleza.com, los correosdebleza, las tarjetas negras y todo este trabajo de información que ciudadanos hacen llegar, pues, la judicializamos. En este buzón de filtraciones tenemos información que vamos elaborando e intentando mediatizar o judicializar y que es proteger las fuentes en el sentido que nosotros no sabemos quién nos manda la información. Entonces, es completamente anónimo y periodista, pues, junto con los activistas estudiamos cómo dar salida a esa información que nos mandan los ciudadanos. Por otra parte, también damos talleres que se llaman Radical Community Manager para que la gente se empodere y pueda, pues, hacer lo que nosotros hacemos de mediatizar y de utilizar herramientas seguras lo pueda hacer, pues, por todas partes. Cuanta más gente, mejor. Una de las cuatro personas, por ejemplo, el que cuida de hoy para que todos que estáis aquí podáis aprender herramientas que fácilmente os protejan y os ayuden también a tener. Paso la palabra a... Le pongo una cosa que es un mes de horas. Bueno, a mí me toca hoy aquí hablar por 15 M. Parrato. 15 M. Parrato es un grupo que algunas personas que iniciamos hace más de tres años, lo abrimos al resto de la gente en pleno aniversario de 15 M. Porque queríamos que era el momento de dar el siguiente paso y de escalar acciones muy concretas. Estábamos viendo la estafa de Banca, estábamos viendo que nadie hacía nada, la opción era quedarse esperando en casa como se decía Niki Mas o vosotros también. Esa opción no la considerábamos, o sea que decidimos hacer algo. El dispositivo sirvió para catalizar la participación de la gente, sirvió la gente que se organizó para conseguir el dinero, conseguir las pruebas, conseguir los testigos y abrimos el caso Marquia. Tres años después tenemos 160 mil folios de sumario, tenemos tres piezas, porque posteriormente algunos de nosotros íbamos a llegar a la prensa a las tarjetas negras y se abrió la pieza de las tarjetas negras y filtramos el informe de la CMNV de preferentes que sirvió para que mucha gente esté ganando sus juicios. Tres años después hay dos piezas en la CMNV y el asunto de la CMNV después el movimiento ha cambiado de dirección y los preferentistas están ganando y en nuestras dos piezas de tarjetas negras y de salir a bolsa de banquia está la instrucción casi terminada y está listo para que se abra judicial. Ahora es cuando llegan los partidos como ha explicado mi compañera, cuando llegan las instrucciones a decir que lo hicieron todos ellos, esto dijo el gobierno o lo hicieron partidos más o menos viejos o más o menos nuevos pero es hora de reivindicar que la ciudadanía lo hizo y el trabajo que queremos hacer también es decir que Rato no hizo esto solo nuestro objetivo con Rato era un objetivo estratégico y ético pero en ningún momento es nada personal aquí ha habido unas complicidades del Banco de España de la CMNV de los ministerios de Economía de Elena Salgado de Windows de Montoro de Hacienda de las titulaciones de todas estas instituciones que hay que investigar queremos seguir abriendo piezas como las hemos ido abriendo que se vayan cerrando que vayan cayendo penas concretas y que el caso Bankia no se cierre nunca hasta que se acabe la impunidad en este país de la estafa bancaria que nos ha costado a todos los ciudadanos lo que nos ha costado como veía un poco atabalada nos ha ayudado a explicar una cosa primero se constituyó una red más en Cataluña que es el grupo de trabajo que da contra la corrupción a Cataluña que somos un poco los impulsores de que esta red se amplíe luego a nivel estatal en este grupo está también David Fernández gente de Café Ambiente etcétera y tengo que presentar lo que el grupo catalán quiere hacer no sé si sabéis que nosotros conseguimos a través de también una filtración en el buzón de Xnet que la Generalitat el 6 de marzo a través de este grupo catalán la Generalitat el 6 de marzo del año pasado se presentó como acusación contra la infanta Nizangarí y esto por qué porque el juez Castro estaba teniendo dificultad porque no sé si sabéis que la famosa doctrina botí por lo cual los banqueros se libran mientras que los otros no los banqueros las infantas etcétera no sé si sabéis que la doctrina botín de librar a banqueros se aplica no se puede aplicar si una institución acusa concretamente en el juicio de la infanta y de Nizangarí las instituciones son Hacienda nada más y nada menos y la Fiscalía que debería ocuparse de protesta de los intereses pues ninguno de los dos ha acusado entonces se quedaba el juez solo diciendo que en el caso de la infanta no se podía aplicar la doctrina botín y entonces hemos salido al rescate del juez consiguiendo que la Generalitat votara por 62 votos a favor y 60 abstenciones porque el municipio votara en contra de estos de PP y de TIU para la personalización de la institución de la Generalitat y además esto supone un precedente importantísimo porque es la primera vez que una autonomía se presenta cuando Hacienda hace dejar de discusiones a la Hacienda estatal que hoy día debería ocuparse de que no se detrae todo el Estado hace de caer de discusión pues obviamente hemos ganado pero el gobierno además la ha dejado caer y ahora estamos esperando que se constituya el nuevo gobierno en Cataluña para volverla a lanzar y conseguir la personación entonces paso a la palabra a David Fernández que también es parte del Grupo Catalá y de la Red Estatal y te toque y te pongo la pesquisa que no lo conozca que no lo conozca Buen día a todas y a todos y muchísimas gracias en aquel fórum que tiene la iniciativa yo muy brevemente por respeto a todos los compañeros estimados muy brevemente como decía Simona esa iniciativa previa del Grupo Catalá contra la corrupción salía sobre todo como una iniciativa social y ciudadana contra la corrupción y contra otra realidad dolorosa todavía más perversa que es la impunidad hoy estamos en un contexto de impunidad perspectiva de la corrupción efectivamente no era nada nuevo sino era una red que quería potenciar y ceder a competencias y nos autoconstituíamos como red activa estable coordinada y colaborativa para optimizar la lucha contra la corrupción contra esos que están atrincherados en el poder y como también se decía pretenden que todo esto a la corrupción es un caso aislado o una manzana poderida cuando es mucho más estructural y sistémico también una capacidad efectiva también de demostrar que es la ciudadanía la que lo ha hecho y también en el viejísimo y ardu objetivo de reconocimiento de los hechos vividos de reparación del daño causado y de garantías de no repetición en esa federación de competencias la parte humilde que podíamos aportar nosotros era que hace más de siete años que hemos constituido diferentes casos como acusación popular ante la deja también de fiscalías y estados generales pues en el caso Palau que ahora está a punto de juicio donde se ha dado una trama criminal estable entre convergencia democrática y ferrovial en el caso Innova en Reus que tiene más de 72 imputados en el caso Cataluña-Caxa un agujero de 13.000 millones de euros o en el caso Mercurio en Sabadell que afecta a clambustos por decirlo así son experiencias de resistencia en el territorio desde el tejido social para autoorganizarse como contrapoder efectivo a la chagra de la corrupción hay otra experiencia más pequeñita que el grupo contra la corrupción también era una paralela a esa comisión de investigación pues que ha servido para lo que ha servido para poco más que demostrarnos como era el capitalismo de los amiguitos en este país pero era un contrapoder desde fuera para monitorizar las fallas y los silencios de aquella comisión hoy que se presenta el decálogo que es un decálogo fundamental también hay que recordar que la ley de transparencia aprobada recientemente en Cataluña no contempla ningún estatuto para los alertadores que incluso la oficina antifrau que es el organismo que vela por la corrupción no admite desde hace dos años denuncias anónimas y en la parte que también estamos desplegando ahora con la colaboración del grupo suitada contra la corrupción de Xnet y de la experiencia de la CUP en el Parlamento es ese luces y taquígrafos que es una memoria antídoto contra la corrupción es coger desde 1990 hasta ahora todos los casos de corrupción sean investigados archivados o con condenas o con indultos que hay muchísimos y sistematizar las dinámicas de corrupción y que sea esa memoria antídoto que nos pueda dar también de cómo funciona la corrupción en diferentes ámbitos detectados en estos últimos cuatro años la vinculada a la financiación ilegal de partidos políticos filesa traba y turismo curte el 3% las vinculadas al tsunami inmobiliario que ha arrasado muchísimas cosas en este estado las vinculadas a fraude fiscal como industria organizada de las alites extractivas y la que afecta también que a veces se habla poco de la economía global del delito y cómo están colonizando los bajos de las economías del sur de Europa 1900 casos 1700 casos de corrupción en el estado español 1900 imputados y también con esa memoria que es antídoto pues poner luces y taquigrafos porque siempre la memoria efectivamente es un antídoto luz sobre el pasado pero taquigrafos también sobre el presente y eso en una lucha activa contra la impunidad desde la ciudadanía los únicos capaces de tumbar tanta vergüenza y tanto desavisado esto no pinta esto no pinta así que o hago el utril o hago el utril buenos días a todos bueno mi trayectoria creo que algunos lo sabéis trabajé en el ayuntamiento de Guadilla del Monte durante más de 20 años con plazo en propiedad como técnico de juventud y denuncié la trama de Agurte fui una de las denunciantes y testigo de la Fiscalía Anticorrupción en dicho caso cuando denuncié ni siquiera sabía que lo que estaba denunciando era la trama de Agurte la verdad es que pensaba que era un mero una mera trama a nivel local pero bueno a raíz de esto he estado sufriendo acoso llevo 6 años al final ya no trabajo allí pero no pasa nada no pasa nada porque me he convertido en una activista contra la corrupción y me encanta estar en en Barcelona aquí acompañada de luchadores contra la corrupción como es mi caso porque cada vez somos más personas las que nos dedicamos a esto como ha dicho Simona hemos estado elaborando un decálogo de medidas de protección al denunciante para que las personas que quieran denunciar la corrupción no tengan miedo y estén protegidas para que no les pase lo que nos ha podido pasar a algunos de los que estamos en esta mesa por denunciar la corrupción no nos vamos a callar a pesar del acoso y aquí seguimos trabajando en mi caso concreto he tenido la suerte y la fortuna que ha salido un movimiento espontáneo de sociedad civil de ciudadanos a nivel nacional que se está creando una plataforma que se llama Plataforma Ana contra Gürten desde esta plataforma aparte de tener inicialmente un apoyo al acoso continuo que me veo sometida a día de hoy se pretende dar cobertura y protección a denunciantes de corrupción en el ámbito nacional una de las actuaciones que se va a hacer porque lógicamente el desgaste que tenemos los que denunciamos a corrupción a nivel emocional a nivel económico a nivel jurídico es muy grande entonces la ciudadanía está dando una respuesta extraordinaria contribuyendo con su labor voluntariamente pues concretamente desde diferentes perfiles como pueden ser abogados diseñadores gráficos además de casa que se ponen a llamar a medios de comunicación al final todo cuenta y todo suma y es un trabajo buenísimo el que continúa se sigue haciendo un llamamiento a la ciudadanía desde la plataforma Ana contra Gürten para personas que quieran que quieran contribuir para terminar decir que bueno afortunadamente están realizándose a lanzar un crowdfunding porque en mi caso yo ya no puedo afrontar más mi defensa jurídica y bueno pues dentro a lo largo del mes de noviembre pues se va a lanzar un crowdfunding para poder demandar a Maruenda en este caso concreto y tomar otra especie de acciones legales que yo ya no me puedo costear ahora me dedico a artesanía a cursuras de puestos de cuero y me encanta hacerlo pero lo quiero compasinar con mi lucha contra la policía muchas gracias es un placer estar en un sitio de contra dice agua en su maravilloso libro del establishment en una organización de izquierdas crítica que organiza bien las cosas mi característica con lo que estoy aquí es que soy funcionario público del estado pertenezco a la escala de funcionarios de habilitación nacional los conocidos secretarios como secretarios e interventores que somos totalmente desconocidos a efectos de la opinión pública puesto que nuestra función de control de la corrupción es totalmente inútil es decir no seguimos absolutamente para nada y no porque no seamos funcionarios capacitados que lo hemos demostrado a través de unas dosísimas oposiciones sino precisamente por el diseño que hace el estado de nuestras propias funciones de control interno mi diferencia es decir soy un funcionario rarito pero no no único caso es decir estoy aquí y he participado en un documental también catalán sobre la corrupción un organismo nocivo simplemente como portavoz y representante de decenas de centenares de compañeros que somos víctimas de la corrupción porque la corrupción también tiene víctimas aunque este tema no se visibiliza en los medios de comunicación por eso estoy aquí y estoy aquí también porque soy consciente de que soy como funcionario público medébolo a los ciudadanos soy perfectamente consciente que ahora que soy el interventor general del Ayuntamiento de Orihuela de los 30.000 recibos del IBI para pagar mi sueldo y los costos de la seguridad social representan 350 recibos de IBI de a 300 euros de media para pagarme a mí todos los años el 1% de los recibos del IBI me parece importante cuando yo deje el Ayuntamiento de Orihuela más de 350 ciudadanos de Orihuela digan efectivamente mis IBI estuvieron bien utilizados no como la mucha parte de mis compañeros y un porcentaje importante de funcionarios que piensan que es que su sueldo nace del maná de la voluntad del alcalde esto evidentemente no es así pero sería importante este nivel de conciencia para qué sirve ser un funcionario público aquí intento aportar un mayor conocimiento de las leyes y que las leyes sean precisamente el sostén de los débiles y no el de los fuertes como se utiliza completamente concreto por dar un ejemplo la idea intento ampliar el conocimiento de la constitución española para que no se utilicen sólo exclusivamente el artículo 2 el de la indisoluble unidad de la patria el 155 de cómo machacar a los que no cumplan la indisoluble unidad de la patria existe otros artículos bastante interesantes especialmente el artículo 22 y mis campañas de hace varios años están centradas en este artículo 22.2 que dice que aquellas asociaciones que utilicen fines delictivos son ilegales hasta ahora en el estado español en los 40 años desde la transición sólo se ha utilizado para ilegalizar HB ya es hora de que este texto 22.2 que dice que todas las asociaciones que utilicen fines delictivos que está demostrado en el caso del PP y que está demostrado en el caso del grupo Agbar con una sentencia clarísima de la juez de Lugo del caso Pokémon de julio de este año 2015 está demostrado la utilización de fines delictivos se utilice para que consigamos que los jueces declaren ilegales al partido popular a Ciu y a Agbar por utilizar de forma demostrada pero estos no pero casos demostrados demostrados judicialmente está clarísimo que es el caso del Partido Popular fondos de financiación ilícitos delictivos Ciu fondos ilícitos delictivos del grupo Agbar que utiliza la extorsión el chantaje y el soborno de forma demostrada yo soy una de las víctimas de Agbar en concreto mi aportación aquí y concluyo la idea es partiendo del análisis que hago de la corrupción sobre el diseño institucional de la administración española de la transición que está basada en dos características claras que son el descontrol y la irresponsabilidad todos los órganos de control tanto los órganos de control interno como los interventores como los órganos de control externo no funcionan y no funcionan porque se busca que no funcionen y la responsabilidad administrativa de los políticos y de los funcionarios tampoco funciona porque son los propios titularos que tienen que abrir los expedientes de responsabilidad por lo tanto no funciona ¿qué es lo que tenemos que hacer? mi aportación en el caso para que empiecen a funcionar los órganos de control amparar normativamente proteger a los funcionarios especialmente a los que estamos indefensos como interventores y secretarios en los ayuntamientos fundamental la protección normativa que no nos puedan abrir impunemente expedientes disciplinarios como he estado yo tres años con dos expedientes disciplinarios de los que he salido librados justo este 27 de octubre hace tres días después de tres años segunda cuestión con respecto a la irresponsabilidad mi aportación con respecto a aquí en este grupo de corrupción de Xnet es que es posible no esperar solo a la tramitación judicial que es imposible que es dificilísimo imposible no es es posible y lo está demostrando Xnet es dificilísima heroica con grandes capacidades cerebrales informáticas para poder como han ellos demostrado pero es posible la vía previa que es la de la responsabilidad política que es la responsabilidad personal yendo a través de una herramienta que estará sufrida muy poco que es la responsabilidad contable pues es posible denunciar clasificaciones contables que las hay por miles de millones en los ayuntamientos y comunidades autónomas es posible denunciar los intereses de deuda injusta que son de la deuda proveedores por miles de millones también es posible que utilizar vías para denunciar y sobre todo conseguir un efecto absolutamente imprescindible que tenemos que ganar en un año el resaltimiento que sea de los bolsillos de los alcaldes de los bolsillos de los funcionarios que han firmado esas facturas falsas donde salgan precisamente el pago de los intereses de esas deudas elegísimas ahora paso la palabra a Antonio de Acción Cívica muy bien buenos días gracias Simona gracias Xnet gracias a todos por venir yo soy Antonio Penadés soy historiador periodista abogado y yo bueno en fin el caso es un poco particular he tenido una vida totalmente normal de repente un día descubrí que en mi ciudad Valencia pues que había una trama de corrupción que desviaba fondos públicos destinados a cooperación internacional bueno resulta que uno de mis hijos pasó sus primeros siete años de vida en orfanatos de Puerto Príncipe de Haití y descubrí que donde realmente se iba a forrar esta trama esta gente era con la construcción del hospital de Haití bueno simplemente yo ya estaba calentito con otros muchos casos de corrupción tal somos personas todas que estamos aquí con elevada conciencia social pero cuando te toca algo directamente pues bueno estuve desvelado tres noches y decidí hacer algo o reventaba y si hacer algo fue colegiarme y personarme como acusación popular contra esta trama mafiosa liderada por el entonces personaje con mayor peso político y poder en la comunidad valenciana como era Rafael Blasco el conseller y portavoz bueno una vez ahí llegas y ves y todo lo hemos visto en este tipo de procedimientos judiciales como los abogados de las defensas van como una falange griega en cohesión perfectamente estructurados y sin embargo esto no suele ocurrir en las acusaciones es muy importante que las acusaciones tengan el mismo sistema y me di cuenta de que una acusación popular moviéndose por sus cauces peculiares aportando información colaborando con la fiscalía anticorrupción que es una de las mejores instituciones que tenemos en este país también con la acusación por particular colaborando se puede llegar a a a este tipo de objetivos que tenemos en este caso el primer juicio que fueron unos pocos que nos hicieron en Nicaragua y recordaréis que se compraron pisos en Valencia y se repartió una comisión de 25% ahora mismo hay 7 personas en la cárcel el TSJ de Valencia y el Tribunal Supremo nos dio la razón a partir de entonces ahora mismo estamos con la con la pieza 3 que es propiamente la del hospital de Haití y ahí sí la institución terminando y tendremos un juicio cuando tuvimos el primer juicio me di cuenta y harto de recibir las tortas directamente pensé en crear acción cívica contra la corrupción una asociación de ciudadanos totalmente desvinculada de cualquier interés político simplemente profesionales que me merecían toda mi confianza y crear una estructura básica para que otros en España puedan hacer lo mismo que he hecho yo personarse como asociación popular para ayudar a la fiscalía para intentar cambiar las cosas desde dentro del sistema las manifestaciones me parecen muy bien luego se van a cerrar los medios de comunicación con el contenedor ardiendo eso es otro tema está bien que sea así pero yo creo que los cambios deben de venir desde dentro del sistema con la herramienta del derecho y creo en la sociedad civil para poner coto de una vez a la excesiva politización de toda nuestra sociedad de las instituciones del deporte de la cultura de la cooperación internacional hay que despolitizar la sociedad civil somos los que tenemos que dar un paso adelante con la acción cívica por contra la corrupción nuestro propósito es tenemos solamente unos meses de vida pero intentaremos personarnos estamos analizando casos estamos permitiendo denuncias y dentro de nuestra capacidad nos personaremos cuando lo veamos muy claro muy evidente en nuestro caso de constitución política y tenemos la acusación popular que es una figura reconocida en la constitución infrautilizada y en muchos en demasiados casos mal utilizada porque casi en exclusiva la han utilizado partidos políticos para obtener réditos políticos hay otros casos que no la sociedad civil tenemos que aprovechar esta herramienta que nos otorga la constitución muchas gracias paso la palabra a Ander de la asociación Contus hola yo vengo en representación de la asociación de usuarios consumidores y contribuyentes Contus es una asociación muy humilde ubicada en Navarra que su principal objetivo es destapar casos de corrupción históricamente lo podemos diferenciar en dos etapas hace 30 años cuando sacamos denuncias a los expresidentes de Navarra y del 2012 a la actualidad que nos saca los casos de Caja Navarra y Banca Finical podemos decir que somos como el Guadiana que aparece y desaparece cuando los ciudadanos lo necesitan la asociación que se autofinancia con la abusiva cláusula o la cuota de 20 euros al año de sus socios tiene un claro perfil ciudadano no judicial nuestro objetivo no es imputar a todo el mundo sino saber la verdad como bien dice David es luz y taquígrafos caiga quien caiga por lo tanto eso Contus es una herramienta de transformación social que utiliza la democratización de la información que todo el mundo que todo ciudadano tenga el acceso a la información para así poder juzgar y el empoderamiento de la ciudadanía a veces no podíamos acceder a la información por lo tanto recurríamos al medio judicial el mayor logro de Contus no es haber llevado a tres expresidentes de Navarra a abrir un real guru Javier Otano Miguel Sanz a los tribunales no no es haber movilizado a 35.000 personas exigiendo la verdad ese es el mayor logro exigiendo la verdad sobre el expoli la desaparición del principal instrumento financiero de la comunidad federal lo que hicieron fue saquearla y además lo que conseguimos reunir es diferentes ideologías diferentes partidos políticos todos exigiendo esa verdad gracias a eso en Navarra se ha posibilitado el cambio después de 40 años del mismo régimen pasándose del PP al PSOE ahora hay un cambio de político por lo tanto como asociación hemos decidido dar un paso atrás ahora les cedemos el testigo a las instituciones para que sean ellos los que regulen eso que hemos denunciado por lo tanto lo único que podemos decir o sea aportar es ayudar en la creación de esa oficina anticorrupción las acciones judiciales siguen pendientes todavía hay mucho que saber cuánto significa cuidado en euskera saber que estamos vigilando esas instituciones aunque se llamen instituciones del cambio y aquí la aportación a este foro queremos hacer que esa información que hemos usado poder compartirla entre todos los grupos ciudadanos este modelo es totalmente exportable o sea que ha sido la ciudadanía la que ha posibilitado el cambio en Navarra justo paso la palabra a Vicente de Eurita Sanidad buenos días gracias a Xnet y a todas y a todos por vuestra presencia pertenezco a la plataforma auditoría ciudadana de la deuda de Madrid PAC Madrid y de alguna manera uno de los objetivos que tiene la plataforma auditoría ciudadana de la deuda es aparte de hacer auditorías ciudadanas de la deuda soberana también otro de los objetivos es hacer auditorías ciudadanas tanto a nivel territorial como a nivel sectorial entonces a raíz de una invitación que hicimos a Café Angiet para que a Marta Sivina y a Alba Nodante para que fueran a Madrid a explicar el proceso de corrupción que habían detectado en la sanidad catalana se constituyó un grupo de trabajo para hacer una auditoría ciudadana de la deuda en seguridad en la comunidad de Madrid uno entre otros de los objetivos que tiene la plataforma auditoría ciudadana de la deuda es el tema de la transparencia y el tema de la opacidad y la difusión nosotros en base a esto y en base al proceso de privatización absolutamente bestial que se ha producido y se sigue produciendo en la comunidad de Madrid decidimos constituir este grupo para dos cuestiones fundamentales una uno de los objetivos era el hacer un análisis de las posibles tramas de corrupción y subrayo posibles porque estamos en fase de digamos de investigación y de recogida de datos de las posibles tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas en el ámbito de la sanidad ese era uno y el segundo era la cuantificación de la deuda de la comunidad de Madrid dentro de ella identificar qué parte de esa deuda corresponde a sanidad y a partir de ahí ver cuál es ilegítima para declarar el no pago de la mesa estos son los dos objetivos fundamentales entonces en ese sentido en el primer objetivo en el de las tramas de corrupción lo que hemos venido haciendo y seguimos haciendo es recogida de información de todos los cargos políticos que desde el proceso de iniciación de la transición democrática hasta nuestros días han tenido o han formado parte tanto del Congreso de los Diputados como del Senado y de la Asamblea de Madrid además de los que han formado parte de los diferentes gobiernos a lo largo de la trayectoria del proceso de transición y al mismo tiempo de todos los cargos políticos que han formado parte de la operación VIRTEL o de la operación PUL por una parte y por otra hemos tratado y estamos tratando de conseguir información de todas las empresas en este momento llevamos 552 empresas nuestro objetivo es conseguir los cargos que tienen en esas empresas los consejeros o administradores de las mismas así como las empresas accionistas y participadas para al final hacer un cruce de toda esta información con los cargos políticos y ver cuál es el análisis que podría dar de esas tramas de posibles tramas de producción en el ámbito de la sanidad en la comunidad en ese sentido a través de la información que hemos ido recopilando hemos elaborado hasta la fecha dos informes uno sobre el papel de las entidades de seguros privados fundamentalmente sanitas que tienen un papel relevante en el ámbito de la comunidad de Madrid con Sanitas Guiupa que es la empresa de seguros más importante del Reino Unido y el segundo que vamos a aprobar en la asamblea del próximo lunes que es un informe sobre la contratación pública de la consejería de sanidad en la comunidad de Madrid durante el año 2014 en ese estudio que se va a presentar en ese informe que se va a presentar en rueda de presa públicamente el próximo 26 de noviembre en la librería traficante de sueños en Madrid y a los que os desplacéis a Madrid o tengáis residencia en Madrid os invitamos desde aquí hemos detectado diferentes cuestiones que son importantes en primer lugar que de ese informe arroja que durante el año 2014 se adjudicaron 1.414 contratos con un importe de 560 millones de euros lo que nos llama la atención es que en el presupuesto del 2014 existe solamente para contratación con medios ajenos un importe de 2.800 millones de euros es decir que hay cerca de 1.400 millones de euros que no sabemos estábamos hablando de lo de la opacidad cómo y cómo y de qué forma y de qué manera y por cuánto se han adjudicado a empresas de manera opaca y no mediante el proceso de transparencia y de publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid primer punto el segundo es que hemos intentado relacionar las empresas adjudicatarias con los lobbies más significativos del sector sanitario y en ese sentido hemos detectado que de esos 560 millones un euro de cada dos han sido adjudicadas a empresas que forman parte de esos lobbies y finalmente en el tema de producción a partir de un informe de la Comisión Europea que realizó en el año 2013 en el que decía o dice que entre el 10 y el 25% del gasto que se efectúa en medicamentos farmacéuticos y en tecnologías sanitarias aproximadamente entre un 10 y un 25% es sobrecoste por prácticas corruptas es decir que llevado al presupuesto a nivel europeo de sanidad en el año 2012 hubo aproximadamente en estos dos conceptos 300.000 millones de euros ¿qué significa? que de esos 300.000 millones de euros entre 30.000 y 45.000 millones de euros han sido un sobrecoste debido a prácticas corruptas esto aplicado al ámbito de la Comunidad de Madrid para el presupuesto de 2014 ha supuesto entre el orden de los 45 a los 110 millones de pesos esto puede dar una imagen de cuál es el volumen de producción en el que estamos implicados en el ámbito de la Comunidad de Madrid espero que posteriormente podamos tener la oportunidad de dar más gracias a eso muchas gracias paso la palabra Encarni Cortés consejala independiente de la ciudad de Benalmádena buenos días a todos muchas gracias por venir a escucharnos soy Encarnación Cortés soy abogada vengo de un pueblecito de Málaga de Benalmádena y bueno yo también llevaba una vida muy tranquila hasta que un día se me ocurre dedicarme a la política os resumo muy brevemente lo que ha sido mi experiencia en 2011 accedí al Ayuntamiento de Benalmádena a través de un partido independiente y fui concejal del equipo de gobierno al verano siguiente un año escaso después pues fui destituida del equipo de gobierno por denunciar irregularidades en las contrataciones públicas de la sociedad municipal del puerto deportivo de Benalmádena mi destitución no fue la única consecuencia a partir de mis denuncias pero bueno no voy a entrar ahora en detalles con eso seguí continué sola ya sin partido y sin nada pero desde la oposición hasta que el verano pasado ya junto al equipo del partido X pues destapamos una presunta malversación en un comedor social que era gestionado por la delegación de asuntos sociales del propio ayuntamiento esta vez sí conseguimos la destitución del concejal y de todo su equipo de asesores quedándose el equipo de gobierno en minoría en la localidad hasta las pasadas elecciones de todo este trabajo desde el 2011 pues ahora mismo en la actualidad hay tres procedimientos judiciales abiertos con ocho imputados en la actualidad monté mi propio partido independiente me presenté vuelvo a ser concejal vuelvo a estar en el equipo de gobierno y ahora soy la responsable de gestionar esa empresa municipal del puerto deportivo de Benalmádena la primera medida que he tomado pues solicitar a través del pleno municipal una auditoría de descubrimiento de los últimos años pues de contrapaciones de toda la gestión que se ha llevado a cabo es la primera vez que se hace esto en una sociedad municipal y bueno a lo largo de los próximos dos o tres meses tendremos los primeros resultados de esa investigación que se está llevando a cabo muchas gracias Paso a la palabra a Patricia Suárez de Asufín Hola muy buenos días muchas gracias por venir gracias a Xnet por montar por meternos en este lío yo soy Patricia Suárez haciendo caso a Simona os digo que soy licenciada en filología alemana y que estaba en mi casa tranquilamente haciendo páginas web porque también el mercado laboral me había reciclado hacia ese camino hasta que un día descubrí que el banco me había engañado y me había robado dinero claro uno piensa si estás en la calle y te roban el bolso forma parte de nuestro sistema y lo tenemos que aceptar como es porque no podemos poner policía de traficar como nosotros pero cuando el que te ha robado es el banco y vas arañando un poquito y descubres que lo ha hecho con la ayuda por acción o por omisión del Banco de España y de la CNMV y si rascas un poquito más te das cuenta que también le han ayudado aquellos que legislan aquellos que dictan las leyes por las cuales debemos convivir nosotros bueno a mí se me revolvió algo que llevaba dentro como ciudadana y empecé a trabajar un día alguien dijo que era Wonder Woman me conocen como Wonder Woman en las redes yo creo que no soy ningún héroe soy como muchos de nosotros un ciudadano que ha decidido hasta que hemos llegado entonces monté una asociación nueva a su fin asociación de usuarios financieros y en lo que más dimos la batalla fue en la transparencia informativa es decir los bancos tienen toda la información y todos sabemos que abogados tienen como decía Antonio nosotros lo que tenemos es como ciudadanos la información la capacidad de publicarla gracias a internet y ponerla a disposición de cualquiera empezamos a publicar las sentencias de manera que cualquier persona en cualquier pueblo pudiese ir a su abogado con su sentencia y dijera mira a este tío de la otra esquina del país le ha pasado lo mismo que a mí y le ha ganado a Juan sobre todo es en el bus y le ha ganado a Juan es posible bueno ahora en la web tenemos un buscador de sentencias empezamos con su act yo pensé que ganaría mi caso y me iría a mi casa otra vez pero no no ha sido la realidad empezamos con los swaps que ahora están muy de moda con el Ayuntamiento de Madrid y luego llegaron los preferentes y los acciones de Bankia y el mes que viene vencen los bonos convertibles del Banco Popular y los valores Santander y las hipotecas multidivisa en fin este es el desaguisado en el que estamos ¿no? ahora ¿qué podemos hacer ¿no? porque aquí hay que seguir trabajando una de las cosas que más me remueve yo entiendo que el banco defienda sus intereses está posible efectivamente lo que no entiendo es que sucedan cosas como las que pasó la semana pasada y ahí es donde nos tenemos que mover ¿cómo es posible que la abogacía del Estado esos señores tan preparados que están aquí para defender nosotros hayan defendido en la Unión Europea que las cláusulas suelo aun siendo nulas no se debe devolver el dinero de manera reflectiva es decir ¿cómo han podido defender la tesis de la banca estos señores que pagamos con estos impuestos y que luego casualmente ocupan los órganos de dirección de las sociedades financieras de las eléctricas de todas los poderes que son los que están moviendo los hilos yo creo que es muy importante que todos los que estamos aquí arrastremos a los demás porque sí se puede claro que se puede se puede si somos capaces de sacar a la luz todo lo que está pasando muchas gracias para acabar estas son digamos las restricciones los grupos los ciudadanos que constituimos el grupo y aparte tenemos asesores independientes debía de estar aquí también la fundación hay derecho y algunas asociaciones de abogados que nos ayudan ha habido un virus y no pueden venir se discutan pero han aportado al trabajo por ejemplo sobre el tema de electadores pero está aquí uno de ellos que es Paulo Montserrat entonces luego abrimos para preguntas muchas gracias a todos muchas gracias por venir y por escucharnos voy a ser muy breve yo sí que voy a cumplir con mi minuto si soy capaz ya que lo interesante es escuchar a nuestros activistas la gente que está sobre sobre el terreno y no escuchar a un señor contraje de todas maneras este señor contraje yo soy economista estuve en banca por tanto conozco la banca desde dentro o como mínimo desde una sucursal conozco cómo funciona la Comisión Nacional de Mercado de Valores conozco cómo funciona el Banco de España y también conozco lo que acaba diciendo el Tribunal Supremo no es un secreto ya en el 2012 cuando decía estas cosas salvados sí que no era un estado de opinión ahora sí ya hay un estado de opinión de que se han hecho las cosas pero tengo que decir que el estado de opinión aún es timorato no ha pasado todo esto por faltar de controles o por errores o por cosas que son impredecibles sino que ha pasado porque tenemos un sistema que estructuralmente está hecho para que el ciudadano sufra en el caso que yo conozco mejor sufra las malas prácticas de la banca y esta situación que nos ha llevado a un rescate nos dicen de 60.000 millones pero si sumamos todas las ayudas sobrepasar los 100.000 millones va a volver a pasar con la estructura jurídica y con los supervisores como los tenemos ahora por tanto la idea es que hay que refundar y esta es una idea que decimos los expertos no es una idea rompedora sino es una idea de salud democrática tenemos que reformular la Comisión Nacional del Mercado de Valores el Banco de España y el Tribunal Supremo para que hagan una cosa muy simple que es velar para que el mercado bancario sea transparente sea moderno y sea competitivo y eso significa no hacer las cosas que dice la banca sino hacer las cosas que dicen los expertos los que conocen realmente cómo funciona el mercado y finalmente la aportación que hacemos asesores o conocedores o febres del mercado financiero a este grupo tan potente y que va a sacar tantas cosas a la luz es ayudar a que el estado de opinión sea lo más cercano a la verdad posible los poderosos hasta hace poco es verdad que tenían los mejores economistas es verdad que tenían los mejores abogados o algunos de los mejores y es verdad que tenían un control muy férreo de los medios de comunicación ya no es así o al menos ya no están así hay muchos de probablemente los mejores abogados ya están al servicio de los clientes algunos buenos economistas están al servicio de los clientes y algunos medios de comunicación y no tienen por qué ser solo de masas sino que podemos llegar a otro tipo de medios de comunicación que no son de masas pero llegan a las masas ya no están de parte de los poderosos y este cambio creo que es el cambio fundamental Debía tomar la palabra ahora el regidor Jaume Asens que es el regidor de transparencia que está siguiendo de cerca lo que estamos haciendo pero no lo veo está viniendo vale bueno si aparece le dejamos hablar entonces cerramos esto quiero hacer un resumen porque agradecemos muchísimo a los periodistas que hoy es sábado por la mañana realmente no les tocaba venir a una rueda de prensa y entonces agradecemos el esfuerzo que están haciendo para informar para cubrir para ayudarles aparte que la compañera que se está encargando de esto que es Isabel de Quisnet y le mandará la información vais a poder la contactáis está ahí arriba es grande tiene una cruz fucsia en la casa para poder hablar con cada uno si queréis hacer entrevista etcétera vamos a abrir ahora bastante rato para preguntas quiero hacer un resumen muy rápido de las cosas que hemos dicho que como grupo haremos también hay cosas que no hemos dicho porque nos gustan las sorpresas y que os iremos contando pero que ya estamos cocinando y entonces hago un resumen lista de cosas que vamos a hacer primero la personación de la Generalitat en el caso Urdangarín Infanta como acusación luego el atlas de la corrupción en Cataluña luego el decálogo de alertadores que vamos a abrir ahora adhesiones no sé si alguno de vosotros ha visto un documental realmente muy muy bien hecho que ha emitido TV3 el día 27 que ahora está en la lista está aquí la directora Montserrat Besas que está intentando ha contribuido un poco a que se conociera este tema de denunciante y de cómo como sociedades debemos empezar a protegerlo porque como podéis ver somos un ejemplo de que la corrupción se está desmantelando no por donde la gente cree que se desmantela sino porque hay gente normal y corriente como nosotros como vosotros que lo está haciendo entonces es importante que esta narrativa sale en la gente para que nos empoderemos para que empecemos a ser vigilantes en nuestras instituciones y para que las cosas no vuelvan a ser nunca más como eran antes entonces tenemos este decálogo para proteger a nosotros a vosotros y a cualquier persona que quiera denunciar para que no pierda el trabajo para que no se vea amenazada calumniada etcétera en este mismo sentido otras cosas que vamos a hacer es a este señor le piden 150.000 euros 150.000 euros por delito del honor de no sé qué empresa de basura literal es así no es una broma la Ana como sabéis y como veis en los medios recibe calumnias todos los días entonces es otra de las cosas en nuestro resumen de cosas que estamos a hacer que vamos a hacer colectivamente proteger a la gente que denuncia luego vamos como hemos dicho a ocuparnos de apoyar la tercera pieza y la segunda que faltan en el caso de la cooperación como explicaba Antonio en Valencia vamos a contribuir en las instituciones que se han abierto a los grupos ciudadanos contra la corrupción vamos a contribuir como está pasando en el caso de Contus y como igual Jaume si llega nos lo explica luego vamos a ayudar a la gente de Eudita Sanidad a saber dónde están los 1.400 millones de euros adjudicados en Madrid y que no queda muy bien claro dónde han ido a parar vamos a apoyar en Carni en destapar y en dejar un puerto de Benalmádena súper limpio luego vamos a apoyar las victorias que están consiguiendo desde Azupín están consiguiendo por ejemplo una victoria muy importante que es de la semana pasada hasta hace poco no se podían agrupar o sea si tú eras un estafado por preferente y te habían estafado 2.000 euros vivías en un pueblo relativamente pequeño no podías agrupar tu demanda a una demanda más grande por lo cual te valía la pena cada uno tenía que demandar por sí solo pues ellos han peleado y han conseguido que ahora desde los pueblos más pequeños la gente pueda sumarse a acciones más grandes y recuperar su dinero porque 2.000 euros para algunos no son nada y para otros son muchos entonces vamos a apoyar a Azupín en todos estos asuntos de swap de la multidivisa y todas estas que están ocupados y por último vamos a crear herramientas de coordinación para que tanto nosotros seamos rápidos en intercambio de información y en abrir bases de datos para acotejar rápidamente la información que cada uno tenga porque al final los corruptos son siempre los mismos y los responsables son siempre los mismos y para dar a vosotros y a toda la ciudadanía herramienta para entrar en coordinación y acelerar este proceso que ya está en marcha muchas gracias y pasamos la palabra a las preguntas que podáis tener una cosa como tenemos un poquito de tiempo no hay otro micro ¿verdad? para los que están arriba no hay o la primera fila pasamos este y así el otro puede ir arriba porque si no tardaremos mucho en la seguridad Buenos días mi pregunta es para quien quiera contestar ciudadano contra la corrupción periodismo ciudadano está la palabra clave en ambos casos el ciudadano la pregunta es nos encontramos tanto un cambio de era gracias gracias a todas es una satisfacción que haya gente de aquí yo vengo de Lerial Castellano donde somos cuatro se agradece mi pregunta rápido porque es a Fernando yo soy abogado activista y tal y ahora por fortuna desgracia estoy en las instituciones como concejal y entonces me planteo además tenemos mayoría en los plenos y como herramienta institucional el tema de las auditorías has comentado las auditorías contables realmente hay margen para solicitar en un pleno y obligar al gobierno corrupto desde las instancias a hacer una auditoría contable ¿cómo se haría esto? ¿quién lo haría? ¿el interventor? ¿el tribunal de cuentas? ¿el consejo de cuentas? ¿realmente hay margen? porque yo he abierto una comisión de investigación que le gustaría mucho a David Fernández porque tenemos un grupo 7 de la policía que podría hacer otras crónicas pero este grupo 7 pero es que al ser el sujeto investigado el propio gobierno municipal aunque tengamos mayoría en el pleno ¿hay margen institucional para destapar este tipo de cuestiones a través de eso? ¿una herramienta que puede ser una moción de que se haga una auditoría? ¿quién la haría? ¿y cómo? porque la estamos haciendo nosotros a base de solicitar documentación documentación de subvenciones contratos, etcétera ¿hay margen en este punto? gracias ¿más preguntas? yo rápido primero gracias por montar no solo eventos como este sino redes de ciudadanos que colaboran contra la corrupción entiendo que por un lado se está trabajando en lo que serían como mecanismos que puedan proteger por un lado los funcionarios pero que generen dinámicas y formas de hacer de las propias instituciones a medio o largo plazo para que pueda haber una vigilancia constante pero la pregunta digamos también sería como un poco más a corto plazo es en la medida en la que en algunas instituciones y que ha habido cambios sea por la entrada de grupos ciudadanos en la oposición o en el gobierno pero que eso no quiere decir que de repente cambie todo sino que realmente te encuentras con muchas resistencias también si se había planteado si tenemos experiencia de grupos de trabajo conjunto administración y grupos ciudadanos para ver ahora mismo como que frentes digamos son los que tenemos que atacar y con que dificultades nos estamos encontrándose sé que en el ayuntamiento de Barcelona se está haciendo un pequeño grupo pero si hay otras experiencias y como podemos en lo inmediato de alguna manera colaborar conjuntamente y creo que ciudadanos aquí el cuerpo funcionarial para mí es muy importante y estos estos grupos o partidos políticos que acabamos de llegar o los que no acabamos de llegar pero pero están muy pendientes del tema Buen día soy Fabián quería saber si ya tenéis quizás planificado o si no el tema de derechos humanos para las personas más débiles de esta sociedad que son aquellas que no tienen la documentación en regla y quería aprovechar para informaros de que en una semana aproximadamente se cerrará el centro de internamientos extranjeros por obras pretendemos que no se vuelva a abrir y necesitamos por eso la ayuda de todos vosotros para hacer una campaña y que no se vuelva a abrir por otro lado es importantísimo hacer una auditoría en esos centros de internamiento extranjeros donde se mete mucho dinero público y es inútil en muchos casos y por favor ayuden en esto y que no se vuelva a abrir a la ciudad y que no se vuelva a abrir a la ciudad y que no se vuelva a abrir y la gente sentada está muy referido a lo que es el control directamente ciudadano de la corrupción así que me gustaría saber un poco la opinión de qué otras cosas para reformar y para qué cuestiones nosotros en el pacto social contra la corrupción hemos hecho un decálogo con cuestiones que nos parecen que se tienen que abordar cambios a nivel legal etcétera etcétera así que me gustaría vuestra opinión de cómo como denunciantes directos de la corrupción cómo veis que hay que abordar ese otro aspecto de propuestas de reformulación cambios para que aunque bueno la ciudadanía seguirá siendo activa pero sí para para intentar pues obtener información la transparencia más desde un punto de vista del sistema muchas gracias paso alguien quiere contestar Sergio me ha dicho que quiere contestar a una vamos repartiéndonos a una yo contesto la pregunta de si esto es un cambio de época la respuesta es sí ahora suena un poco grandilocuente pero es que realmente esto es un poco la idea de la casa que internet este es el cambio que introduce la poca gente con intereses muy muy grandes unos cuantos banqueros a la hora de robar tropecientos mil millones tienen mucha más facilidad para ponerse de acuerdo coordinarse y actuar que mucha gente dispersa que pierde mil euros cada uno esto es lo que cambia internet esta ley de hierro de la oligarquía que ha hecho que siempre estemos sometidos a estas estructuras esto es lo que cambia internet que ofrece unas facilidades para autoorganizarnos mucha gente con intereses dispersos y mucha gente esto es lo que creemos y esto es por lo que hacemos el FC Forum por lo que llevamos tantos años haciendo prácticamente todas las cosas que hacemos porque tenemos que internet además de un campo de batalla un lugar que hay que defender una herramienta para la autoorganización ciudadana es también una época histórica cuidado con el tema de auditorías profesionales lo que es fundamental en el caso en el caso que has planteado lo que sí me parece fundamental es saber que se tiene el poder desde el pleno a un gobierno que supongo que es minoritario la actitud 21 y 22 de la ley de base del régimen local define las competencias de la alcaldía junta del gobierno local y las competencias de la alcaldía las acciones judiciales que se encuentran en el caso del 22 en el caso del 22 la ley de base del régimen local define que las competencias de acciones judiciales en materia de su competencia son del pleno por lo tanto la auditoría de la cuenta general que le aprobó en el caso del pleno las acciones judiciales son del pleno los principales contratos de un ayuntamiento basuras y agua los principales en el caso del pleno son contratos que se encuentran el 10% de los servicios ordinarios las acciones judiciales son del pleno pero poco con contratar auditorías profesionales que son carísimas y no fijar lo que es el conjunto de auditoría para mí la idea y esto es sin este pero si quieres quedamos te doy mi correo y tenemos la razón la idea es precisamente hacer un censo de funcionarios que estén dispuestos a trabajar precisamente de forma profesional desde el punto de vista del bienestar público siempre del bien público y no empresas profesionales dedicadas a auditoría ¿de acuerdo? que son carísimas una auditoría financiera calcular para cada ayuntamiento de unos 20.000 habitantes que dan por los 100.000 euros una auditoría financiera entonces hablamos siempre de auditorías de legalidad auditorías de control siempre bajo la idea una idea clave que ha salido de aquí hay una idea de venta que es cuanto más te vigilo mejor te comportas traducido esto es la clave para la corrupción cuanto más te controla cuanto más te controlo mejor te comportas pero ojo con los controladores esta me parece clave pero es es una auténtica bendición que tengáis la mayoría del pleno os tenéis que rodear de profesionales porque si no la maquinaria burocrática en 4 años os va a machacar buenos profesionales que conozcan las acciones directas las acciones directas que en un año os planteéis objetivos a conseguir ya ¿de acuerdo? especialmente o sea clarísimo contrato de basuras y contrato de agua clarísimo inmediatamente declarando si tenéis de nuevo acuajes o acuajes declarando inmediatamente la reformación de este grupo por su carácter chantajista y absolutamente delictivo el tema de medidas de control yo creo el tema de la mafia italiana el tema de las drogas en Galicia la medida fundamental ha sido evidente la protección a los incidentes en el caso lo que diferencia y siempre es fundamental el diagnóstico lo que diferencia a la mafia italiana o la mafia de las drogas gallegas de la corrupción que es la mafia interna es que es interna a la propia administración que los principales delincuentes por su análisis hay que ser muy certero los principales delincuentes están dentro de la administración esta es la característica este es el mundo al revés del poema no sé si conocéis el mundo al revés de José José Luis y sólo lo conocéis había una vez una bruja buena y un príncipe malo esto es lo que sucede en la administración no se entiende es que los delincuentes están dentro de la administración y en las empresas concesionales de la administración ellos son y para controlar eso ¿qué es lo que tenemos que hacer? tener dentro de la casa funcionarios que estén dispuestos a vigilarlos y a denunciarlos y para ello les tenemos que amparar normativamente ¿de acuerdo? esta es la medida esencial y controles profesionales independientes dentro de la administración y fuera de la administración esta es la clave contra la corrupción cuanto más te controlo mejor te comportas ha habido dos preguntas muy similares en cuanto a los cambios dentro de la administración por medio de pactos en la acción cívica contra la corrupción estamos elaborando dos tipos de propuestas una urgente contra la corrupción y dos medidas que redunden en la eficiencia y en la racionalización de la estructura de la justicia estamos colaborando también con Transparencia Internacional con Fundación por la Justicia que es una entidad de esto es un primer paso es decir es obligar las instituciones a los partidos políticos suscriban estas medidas básicas y luego crear un observatorio que denuncie tú has firmado y no has cumplido esto es un primer paso al final todo es voluntad política de cambiar las cosas de cambiar las leyes y no hay que cambiar las leyes los políticos no tienen el poder legislativo los partidos tradicionales jamás van a tener más mínimo interés en cambiar nada porque tienen todos los todos solamente pueden hacer este tipo de cambios los nuevos partidos me es igual que sean de izquierda de centro de centro de derecha me es igual los nuevos partidos y es entonces solamente entonces medio un cambio crítico en el panorama de toda España cuando podremos tener esperanza en que este tipo de propuestas que ahora mismo estamos elaborando como un primer paso acaben implantándose urgente las dos medidas de control dentro de la administración en definitiva dar todo el poder posible al funcionario que es uno de los mejores activos que tenemos en este país quitándoselo a los políticos despolitizar despolitizar una vez más insisto en la idea de despolitizar todo lo que se dice de poder despolitizárselo al funcionariato y a la sociedad civil y dos represión penal son dos medidas y hay que ir hasta el final Gracias Antonio Yo muy breve de la pregunta de los CIES que obviamente pues pedir el cierre de todos ellos yo creo que hay dos reflexiones una que más allá de la corrupción contemplada en el código penal también estamos en una sociedad que tiene corrupción de los valores sacar todos más débiles y expulsarlos que no es una corrupción ética y ahí también hay un negocio que me invito también o nos invitamos a ingestir a las compañías aéreas que también tienen recursos o grandes empresas que conocemos como Indra que son los que ponen vallas de momento y Melilla en esa lógica y después me refiero a una cosa que decía Fernández que creo que era yo seré muy breve cuando hablamos de las medidas alternativas me voy a la primera y a la última y a la última medidas hay muchísimas nos presentamos en su día gente que encuentra en la comisión de investigación del caso Puyol y no quedó solo una que no se probó y que no la probó la mayoría parlamentaria que era apuntar en el caso de los usuarios de la escuadra a apuntamientos técnicos financieros especializados en materia económica porque la corrupción también es una vez más sofisticada entonces estamos técnicamente en una guerra a la barra de la interior de Cataluña en una guerra de interrupción que nos llevamos al frente con un palito tres fiscales para 158 importados control biopulítico de las fiscaleas según es un cuerpo de jerarquí entonces es difícil pero hay muchísimas de orden jurídico penal de orden de la organización pública de la transparencia que ahí se quiere hacer la reflexión y la transparencia es interestabilidad porque todo poder que no la gusta ningún poder pide a nadie que se pone un mecanismo para que no todos que no tienen energía ningún poder se pone límites a él mismo esa clave que tenemos que tener nosotros pero la transparencia a veces fomenta una sociedad de espectadores de consumidores y de usuarios mirando y quieres que puedas un transparente mucho mejor que la transparencia que es el de la transparencia y la parte que también tiene que tener colectividad que es lo que más se ha asoído el Curi que es una buenísima experiencia y cuando ven a la ciudadanía organizada exigiendo justicia y que se acabe la impunidad la transparencia sí pero sobre todo participación pero eso sí que es poner luces y teléfonos y sernos corresponsables de nuestra vida pública y colectiva en el mundo 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 seguido de Binader en el mundo en el mundo son los valores y la tolerancia de la transparencia y acabo con una reflexión que hacía Fernando que me decida Roberto Escoordinado y el clave que me hacía en el mundo en la casa de la familia que es típico y el rey que me hacía un periodo con el mundo en el mundo y con el grupo pensaba que se iba a comprar con los bajos fondos en la casa de cada vez en los homenéis en los homenéis y los fracos en la masa que están en los parámetros y el chico en el poder en la gente que había estudiado conmigo en los despachos de togas de oro en esas defensas de los corruptos nosotros en las cuatro acusaciones tenemos al mismo abogado en el otro lado de un hombre Cristóbal otra vez por aquí siempre estrategias planificadas de la impunidad con esa ratificación de cambios de abogados y respecto a la primera pregunta que es clave yo no sé si estamos en un nuevo ciclo yo creo que sí estamos en un nuevo ciclo y eso en Catana en la experiencia catana también lo vemos todos los protagonistas de una época los grandes prohombres de la sociedad están en la facilidad de una historia Rosa y a Marlene Félix Millet y a Marlene Jordi Pujol eso ya es pasado y un pasado con olor de vaca la pregunta es que preguntabas si se abre un nuevo ciclo yo creo que no lo sé pero sí que siempre dependemos porque estamos en un nuevo ciclo para que acabe la corrupción y acabe la impunidad desgraciadamente me dicen todos los compañeros que tenemos que ir plegando pero Isa está ahí nos lleva todo el grupo de anticorrupción a un cuartucho con los periodistas y los encierra dentro ese es el plan vale entonces para las preguntas de los periodistas no de la demás gente pero luego tendremos un espacio a la hora de comer de 3 a 4 para el cuerpo de coordinación informal etcétera con la gente pero por favor no ahora porque hay periodistas que están currando para dar la versión de esto quiero decir una cosa también para que quede muy clara representamos un espectro ideológico muy diferente estamos muy transversales hay cosas que personas aquí han dicho con las que yo no estoy de acuerdo que ellos no estarán de acuerdo de cosas que puedo haber dicho yo y por esto la idea del grupo anticorrupción es la idea muy efectivamente en una lógica que nos han enseñado las comunidades online sobre la acción que cada uno en su organización con su ideología hace lo que quiere y que nos coordinamos alrededor de acciones concretas y además se apunta de este grupo el que quiera en alguna iremos todos en otra irá solo uno irán tres por ejemplo el decálogo lo hemos trabajado entre tres lo hemos propuesto les ha gustado todo todos lo apoyan pero si lo apoyaban solo dos sigamos igual y entonces eso o sea que las declaraciones los objetivos se van haciendo en red y no vamos todos a una pero sí estamos aquí para apoyarnos etcétera etcétera muchas gracias entonces ahora el foro sigue hacemos una pausa de diez minutos para mover las las mesas y para conectar con Enric Durán que sabéis que está se dice así en busca de captura y entonces necesitamos diez minutos aquí en un lavabo hay un problema ayer se ha roto un ascensor entonces esto de moverse no es muy práctico no os vayáis lejos también hay otra cosa aquí hay Xavi él es Xavi entonces hay solo una hora para comer no queremos que os vayáis a casa no sé si queríamos hacer unas fotos subliminales de comida porque hemos visto que no las hay pero bueno imaginaros que ahora os proyectamos aquí pues uno que son bocadillos con ensalada copa de vino por solo seis euros y entonces Xavi para que vayamos más rápido no tengáis que hacer cola luego si os vais a quedar ya cuando queráis le podéis llamar y os vende unos tickets por seis euros para que luego a la hora de comer vayamos más rápido y tengamos más tiempo y podamos hablar algo más he dicho los lavabo me está diciendo el hashtag es almohadilla fcforum15 si estáis tuiteando y creo que ya está nos vemos entonces a las 12 y cuarto aquí para la conexión con Eric Durán muchas gracias